Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. En esta ocasión nos traemos las 10 formas o métodos de manipulación mediática. ¿Cómo los grandes medios de comunicación nos manipulan? La verdad es que ese es un gran texto. Este texto parte de un filósofo, lingüista y activista norteamericano cuyo nombre es Noam Chomsky. Noam Chomsky ha sido muy criticado porque es de origen judío y algunas personas alegaban que sus escritos estaban orientados a dirigir a la opinión pública en favor de los intereses de Israel. Algo que me parece absurdo. De alguna manera estaban diciendo que Noam Chomsky es un infiltrado. Una cosa, desde mi juicio y desde mi punto de vista, que no obedece a la realidad. Y vamos a analizar qué es exactamente lo que el señor Chomsky, de manera muy inteligente, nos resume en estos 10 puntos. Seguro que os va a interesar. Veréis, el primer punto dice lo siguiente. La estrategia de distracción. Sí, los grandes medios de comunicación nos distraen. En ocasiones ocurren acontecimientos paralelos a otros para, de alguna manera, que la gente se distraiga, su foco se oriente a cuestiones poco interesantes y lo que realmente le interesa se ha ocultado. Un ejemplo de ello es, en España ocurrió, que la reforma, una de las importantes reformas laborales, sucedió justamente cuando España ganó el Mundial de Fútbol. Todo el mundo se centraba en el campeonato, en la selección española y cómo ganó. Y muy poca gente pensó en aquella reforma laboral. Lo metieron ávidamente. Quizás. Y además es curioso porque lo hicieron en periodo estival. Tal vez ocurra lo mismo con el, digamos, el clima que existe en Oriente Medio. Tal vez, cuando comiencen las Olimpiadas de este año en Londres, es cuando se produzca el conflicto en Oriente Medio, tomando Irán o ejecutando actos contra Siria. No lo sabemos. Pero quizás aprovechen una cuestión para ocultar la otra. Si tu corredor de carreras preferido de 100 metros está en la pista de atletismo jugando la final, no te vas a preocupar mucho de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. De tal manera que, efectivamente, existe una estrategia de distracción. Chomsky habla más adelante sobre otro tipo de estrategias. Y vamos con la segunda. La segunda es crear el problema y después ofrecer la solución. Ese llamado problema-reacción-solución. Es una estrategia muy inteligente, por su parte. Cómo son capaces de operar en ciertas condiciones para que nosotros aceptemos lo que podíamos considerar inaceptable. ¿Cómo lo hacen? Os pondré un ejemplo. Imaginad que el Estado español, el gobierno de España, decide privatizar la sanidad. Y para ello, lo mejor que tiene que hacer es ejecutar una estrategia con la cual sean los propios ciudadanos los que pidan ese cambio. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Hacen o producen que esa sanidad tenga largas listas de espera, que las personas que trabajen para la salud pública estén en peores condiciones, cobren menos, esas personas sean incentivadas para que se den o se entreguen menos medicamentos, se den menos bajas, los profesionales que trabajan dentro tengan menos vacaciones, más horas de trabajo, entonces el servicio entra en detrimento, funciona peor, los ciudadanos se quejan, reaccionan, y frente a esa reacción, el gobierno al final ejecuta su plan de privatización, alegando de que esto no funcionaba y hemos tenido que dar un golpe de mano. Al final sois vosotros los que me habéis pedido que lo cambie y de ahí se pueda ejecutar esa privatización. Eso es lo que llama problema-reacción-solución. El tercer punto que el señor Chomsky habla, o del que comenta, es lo que se denomina la estrategia de la gradualidad. Nos van imponiendo leyes y normas poco a poco, de manera gradual, como que tuvieran un objetivo en mente, al que llegan finalmente. Pero esa gradualidad hace que nosotros vayamos aceptando levemente lo inaceptable. Un ejemplo claro es la llamada reforma laboral. Si veis, hay una primera reforma, una segunda reforma, habrá una tercera reforma, una cuarta, una quinta, y poco a poco nos van cociendo a fuego lento. Es lo que llamo la estrategia de la rana. De ello hablaba mucho David Icke. Cuando decía que si tú coges una rana y la metes en un cazo con agua hirviendo, la rana salta. Pero si coges esa misma rana y la metes en un cazo con agua tibia, la rana se queda dentro. Y ese agua, si la empiezas a cocer lentamente, lentamente, la rana nunca va a saltar y conseguirás cocerla. Eso es lo que nos están haciendo. Nos cuecen a fuego lento. Continuemos con el cuarto punto. La estrategia de diferir. Ese es aspecto en el cual una medida impopular la presentan como dolorosa y necesaria. Hemos tenido que adoptar estas medidas por el bien de todos. Porque para que en un futuro podáis conseguir grandes resultados, podamos en un futuro eliminar la deuda, podamos en un futuro conseguir los objetivos de crecimiento, fijaos este lenguaje, lo que crean en el ser humano o dentro de los ciudadanos es la idea, la ilusión de la esperanza. Y la ilusión. Toman una medida dolorosa diciendo que con ello van a obtener grandes resultados y es en beneficio de todos. Y al final lo que ocurre es que la medida la han tomado, te han destruido todos aquellos beneficios que tenías para que finalmente no obtengas aquello de lo que te estaban hablando. Eso es lo que hacen. La estrategia de diferir. Otra más. Como número 5, Noam Chomsky dice lo siguiente. Se dirigen al público como criaturas de poca edad. Y es verdad. En ocasiones ves programas que tratan a la gente como que fuéramos estúpidos. Nos cuentan las cosas como que tuviéramos 5 años. Nos las justifican como que fuéramos niños. Y somos hombres y mujeres adultos con capacidad analítica como para entender de alguna manera lo que tú tratas de decirme. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué utilizan ese lenguaje? Os lo voy a explicar. Si alguien se dirige a vosotros de una manera científica y técnica vosotros intentáis poneros a la altura de aquella persona que os está hablando. Vuestros procesos mentales se elevan. Pero si alguien os habla como que tuvierais 12 años baja vuestro listón. Vuestra capacidad analítica disminuye. Y os ponéis a esa altura. Y en ese punto es donde es más fácil que aceptéis cosas que en otras circunstancias no hubierais aceptado. Por eso utilizan ese lenguaje. Un lenguaje simplista. En el cual os convencen. Con el cual os convencen. Para que ellos ejecuten esos planes que desean. En el punto número 6 es que ellos utilizan según Chomsky utilizan el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Sí. Ellos prefieren generar en nosotros sentimientos visceralismos malestar odio repulsa a generar en nosotros capacidad de análisis. ¿De acuerdo? Os pondré un ejemplo. Si veis un telediario y al principio os hablan de noticias importantes como la reunión del presidente del gobierno con el Fondo Monetario Internacional la tensión en Oriente Medio la situación actual de la crisis o cómo está funcionando pues digamos las políticas internacionales para solucionar dicha crisis o las respuestas de la sociedad frente a las medidas tomadas. Eso os lo ponen al principio. Al final del telediario os meten visceralismos y qué son esos visceralismos los datos de muertos en el tráfico la mujer que ha sido degollada por su marido el niño que ha sido atropellado por un vehículo aquel tipo que se ha pegado un tiro con una escopeta os meten visceralismos generan en vosotros sentimientos porque esas ideas que generan lo que hacen es que producen sentimientos que calan muy hondo muy hondo y no son noticias importantes dentro de un contexto nacional o internacional son importantes en el sitio donde se ha producido el hecho. Y finalmente os meten el fútbol dentro de un telediario que el fútbol con los fichajes goles faltas producidas penaltis malos arbitrajes fichajes lesiones os generan ese visceralismo por vuestro equipo por aquel equipo contra el que os debatís como resultante de esta ecuación y si cogéis una libreta y tomáis nota de la misma veréis que al final cuando acaba un telediario y os intentáis en esa libreta apuntar de qué noticias os acordáis veréis que solamente os acordáis de aquellas que han generado visceralismo sentimientos no aquellas que han creado análisis que son las realmente importantes hacer la prueba coger una libreta después de un telediario y apuntar no hagáis trampa coger una libreta después de un telediario y apuntar de qué noticias os acordáis veréis como sólo os acordáis de las noticias visceralistas ellos lo saben bien también hay una cuestión importante gran parte de las calorías de nuestro cerebro nuestro cerebro consume muchas calorías requiere mucha energía pensar y analizar pero los sentimientos son automáticos salen solos y entonces claro pues aprovechan esa facilidad para trabajar nuestros sentimientos vamos a continuar ellos mantienen al público con punto número 7 mantener al público en la ignorancia y la mediocridad sí se habla de que la calidad de la educación que se da a las clases sociales va bajando el nivel de la educación está bajando baja y al mantener al público dentro de unos grados de ignorancia y unos grados de análisis más bajos o de crítica social más bajos pues evidentemente acepta condiciones nuevamente inaceptables de manera más fácil es más fácil engañar a una persona ignorante que a una persona culta pues esa es una de sus estrategias mantener al público dentro de la ignorancia y la mediocridad si veis en los colegios observaréis que no están haciendo a niños y niñas inteligentes no están haciendo a niños y niñas preparados en un futuro para que sean personas analíticas inteligentes y capaces de tomar decisiones propias están haciendo a personas productivas para la sociedad que es lo que ellos quieren productividad tú que quieres de una oveja si fueras un pastor que quieres de una oveja que sea inteligente o que te dé mucha lana que sea productiva lo que quieres de una oveja es que sea productiva que te dé lana que te dé leche ¿de acuerdo? bueno pues eso es lo que buscan no buscan que tú seas inteligente buscan que seas productivo es importante pero continuamos punto número 8 según Chomsky estimulan al público a ser complaciente con la mediocridad y esto lo podemos ver en los grandes medios de comunicación vemos como cada 2x3 se prima la mediocridad programas absolutamente absurdos dentro del mundo de la farándula programas que son reality shows en el cual se llevan a una pandilla de estúpidos con un montón de cámaras que les están rodando 24 horas al día y con esto pretenden crear un rol de lo que es bueno y de lo que es malo cuando todas esas personas que se presentan en esos programas tienen en muchos casos psicopatías que les cubren el cuerpo entero directamente pues eso es lo que pasa intentan hacer o promueven al público a crear que ese rol de lo mediocre estúpido vulgar e inculto sea lo aceptado y lo normal y corriente punto número 9 reforzar la autoculpabilidad esto es muy interesante veréis como lo hacen ellos al final consiguen que ese problema general te dan la idea de que has sido tú el culpable el problema de la burbuja económica es que tú has cogido un crédito y te has comprado una casa el problema del ladrillo es que tú has comprado la casa y nuestra crisis actual viene porque tú has utilizado los bancos y eso es un falso análisis no se pueden analizar así las cosas ellos consiguen que tú pienses que el culpable de la situación actual en muchos aspectos no solo en ese en muchos otros seas tú si hay accidentes de tráfico eres tú el culpable si hay crisis eres tú el culpable y posiblemente si hay una guerra internacional eres tú el culpable porque lo has provocado a ciertos niveles hacen sentirte culpable constantemente y esto es un error pensad que yo si le tiro un filete a un perro el perro se lo comerá ¿quién es responsable de que se coma el filete? ¿el perro o yo? el perro de manera natural o el animal de manera natural se come eso y si yo enveneno a ese filete ¿quién es el responsable de la muerte? del perro ¿el propio perro que se lo come o yo que le ofrezco un veneno? verlo desde ese punto de vista el problema está arriba no abajo y quieren hacernos pensar que somos nosotros parte del gran problema punto número 10 y último conocen a los individuos mejor que ellos mismos se conocen y es verdad ellos son capaces de hacer un perfil sociológico de nosotros alucinante saben como somos que compramos en los supermercados utilizando las tarjetas de crédito ellos saben como somos bueno utilizando las tarjetas de crédito y otras cosas gracias a los teléfonos y la tecnología nos conocen mucho mejor pueden hacer estudios sociológicos de nosotros que compramos a que sitios vamos de vacaciones cuáles son nuestros gustos de ropa cuáles son nuestros gustos de alimentación cuáles son nuestros gustos incluso de productos de belleza a todos los niveles a que restaurantes vamos que alimentos nos gustan todo saben todo de nosotros si compramos revistas gracias a las tarjetas de crédito pueden saber qué tipos de revistas compramos comprenden nuestro perfil incluso si controlan internet como así está sucediendo a través de google son capaces de ejecutar un perfil de nosotros totalmente preciso concreto y exacto sobre quién es esa persona que se llama JL por ejemplo ellos saben mejor quiénes somos incluso que nosotros mismos porque son capaces de analizarnos tienen grandes estudios de mercado equipos sociológicos gente que se dedica a investigar estas cuestiones y por supuesto enormes bases de datos llenas con nuestros datos que generan un perfil de nuestra personalidad muy muy concreto y correcto saben mucho de nosotros y si saben mucho de nosotros al saber mucho son capaces de manipularnos a nivel individual a nivel individual perdón a nivel individual de manera correcta eso es lo que hacen bien comentaros que después de haberos mostrado estas 10 estrategias os digo que hay un audio dentro de la web de mundodesconocido.com hay un audio de bastante de larga duración en mp3 que os lo podéis descargar en el cual Javier Pérez Nieto y el que os está hablando ahora JL debaten sobre estos 10 puntos de cómo nos manipulan lo podéis descargar meterlo en un mp3 en vuestro móvil y escucharlo cuando vayáis en el autobús en el metro donde queráis ahí hacemos una especie de análisis mucho más extenso sobre lo que yo os estoy diciendo lamentablemente ese audio era un vídeo el vídeo se perdió debido a que el sistema de grabación nos falló y hemos tenido que dejarlo en el audio pero bueno tenéis aquí este vídeo en el cual de manera más sintetizada os contamos estas cuestiones si vosotros sabéis cómo os manipulan si vosotros conocéis el secreto de los métodos de manipulación que ejercen sobre vosotros de alguna manera os estáis vacunando frente a esa manipulación los veis y sabéis y conocéis sus estrategias y qué pretenden haciendo a ciertas cosas y es bueno que esto lo sepáis es una información a mi juicio bastante interesante bien y dicho lo cual después de este largo videoprograma que está durando 17 minutos y pico pues deciros que nos vemos en mundodesconocido.com hasta pronto